Vamos a iniciar con el segundo tema que está relacionado con el factorín local e internacional a cargo de Juan Carlos Caray, quien es especialista en finanzas y comercio exterior del Departamento de Facilitación de las Exportaciones de Promper. Hola Juan Carlos, te cedo el pase para que puedas iniciar con tu presentación de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias Estefania, un gusto. Antes que nada agradecer a todos los empresarios o todos los interesados presentes el día de hoy en conocer un poco más con respecto a la materia financiera, específicamente en esta alternativa de liquidez, específicamente más que nada, ¿no? Que es el factorín, tanto local como internacional. ¿De acuerdo? Vamos a ir desarrollándolo un poco. ¿Correcto? Entonces vamos a irlo manejando de esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando y las consultas correspondientes las vamos a responder al final de la correspondiente presentación. ¿De acuerdo? Creo que había un inconveniente con el escucha, no sé si ahora todos me escuchan. Escuchamos Juan Carlos. Ya, ok, listo. Correcto. Entonces vamos a empezar conociendo o sabiendo que el factorín sea de la tipología local o internacional, se maneja de una forma bastante similar. ¿Correcto? Entonces por eso primero hablamos del factorín en general. ¿No? El factorín es una herramienta financiera, ¿no? Que va a permitir obtener de una forma bastante rápida, ¿de acuerdo? Las empresas que ha emitido la correspondiente factura o ha hecho la venta, ¿de acuerdo? ¿No? Líquides o recursos financieros el día de hoy. ¿No? Como bien dice, consiste en adelantar aquellas cuentas por cobrar de las ventas a plazo que se han realizado. ¿De acuerdo? Cuando una empresa tiene un correspondiente, ¿no? Tiene un correspondiente desarrollo y una actividad empresarial. Esta se desarrolla en un horizonte de tiempo, un horizonte temporal a lo largo del cual va realizando diferentes actividades, ¿de acuerdo? Productivas, va realizando diferentes actividades productivas, atendiendo a diferentes clientes, participando en diferentes mercados, ¿correcto? Entonces, esto que está, este desarrollo, esta actividad siempre es constante. ¿De acuerdo? Pero dentro del desarrollo constante que se tiene, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos aquí, lo que la empresa va a tener siempre va a ser la necesidad de poder disponer de recursos, de dinero, ¿no? Para poder continuar la atención, pudiendo ser de su propio peculio, ¿no? ¿Correcto? Pudiendo ser de su propia, este... Pudiendo ser de igual forma, ¿no? De sus propios peculios, sus propios recursos o obteniendo un financiamiento que puede ser desde un financiamiento que puede ser ajeno a la empresa. ¿De acuerdo? Quisiera saber si se escucha bien, porque tengo un mensaje al interno que indica que no se escucha. Sí, bueno, yo sí te escucho normal ahí. Sí, lo que pasa es que me están inscribiendo en el privado y me indican que no se escucha. ¿Puedo comentar en el chat? Claro. Sí, a ver, no sé si es usuario, si pueden escucharlo de forma normal. Yo te escucho correctamente, pero a ver, esperamos ahí algunos comentarios. Sí se escucha, me mencionan, están colocando en el chat, se escucha normal. De repente ahí, Marina, ¿puedes revisar tu conexión de internet? Por favor. Pero sí se escucha, claro. Ok, continuamos. Entonces, bajo esta premisa, no, las empresas siempre también van a enfrentar estas situaciones. Entonces, no. Para enfrentar estas situaciones van a requerir, como bien decimos, recursos financieros que pueden ser puestos por su propio peculio, no tanto de los recursos propios que genere la empresa, de acuerdo, de parte de este, de lo que puedan poner tal vez sus correspondientes, este, puedan disponer los correspondientes, este, también socios o portantes de ser necesario, de acuerdo, o puede ser de forma externa. Ahora, de forma externa van a haber diferentes fuentes. Yo puedo tener, por ejemplo, de forma externa, en un inicio para poder continuar con mis operaciones, dentro de la venta, dentro de la negociación correspondiente, pedir adelantos, ¿correcto? Entonces, bajo este pedido de adelantos, yo puedo financiar, no, la continuidad de mis operaciones como empresa. Ahora, también puede ser, no mediante un adelanto, sino también mediante, puedo financiarme mediante un crédito, un crédito de una entidad o empresa financiera, la cual me evalúe a mí, para realizar la correspondiente operación. O, obtener recursos, no, de externos, pero que están relacionados a ventas futuras, como es el caso del factoring. ¿Correcto? Entonces, lo que siempre la figura se va a manejar es que se va a realizar una venta en un horizonte de tiempo y de por medio va a haber un plazo de crédito, porque acá sí es bastante importante tener presente que la operación de factoring requiere, necesariamente, de que haya un plazo de crédito estipulado en el mismo documento, que la operación sea con un plazo de crédito. Si la venta es al contado, definitivamente yo no puedo armar una operación de factoring, sea local o internacional. Para el caso de lo que sí sea en relación a que yo quiera realizar una operación de factoring, sí voy a tener que hacer una venta al crédito y que ésta esté indicada dentro de mi correspondiente documento factura emitida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se realiza la correspondiente venta y de por medio un plazo de crédito, la recepción del pago correspondiente a la venta es a un futuro, a un futuro determinado, específicamente. Van a ser 30, 60, 90, 120 o un plazo no específico con el que yo he quedado o he pactado con mi cliente. ¿De acuerdo? Y bajo esto, ¿no? La necesidad de la empresa puede ser, no en ese plazo de tiempo que yo estoy pactando como crédito, sino en el plazo de tiempo, el tiempo que yo pueda requerir el recurso, tal vez es a hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa necesidad, es que la figura del factoring comienza a operar. ¿De acuerdo? Cubre esa necesidad. ¿Ok? Entonces, como bien decía, existen dos formas, dos tipos de factoring. ¿De acuerdo? Existe tanto el factoring local como el internacional. Primero lo que haremos, sí, cabe también de igual forma precisar que las operaciones de factoring, como bien consulta, son solo en el corto plazo, o sea, menos a un año. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos primero es diferenciar un poco cómo es un factoring, o cómo es la operativa de un factoring local y cómo es la operativa de un factoring internacional. Luego pasaremos a detallar un poco más qué beneficios tiene, ¿no? Y qué ventajas también nos da a nosotros como empresa. ¿Correcto? En el caso del factoring local, de igual forma nos va a permitir, ¿no? Obtener liquidez de factores de ventajía realizadas. Entonces, la operación de factoring es el ceder esa cobranza que vamos a tener a futuro, a un tercero con la finalidad de no esperar al final del periodo de tiempo, ¿no? Para que nosotros podamos recibir el pago correspondiente. Ahora, ¿yo estoy obligado a que todas mis operaciones de factoring, o sea, todas mis operaciones de venta a plazo, se vuelvan un factoring? No. ¿Mi cliente está obligado a que cada venta que yo le haga a plazo la pueda convertir en factoring? ¿Correcto? No, tampoco. En el caso de las operaciones de factoring, tanto sean de forma local como internacional, debe haber una aceptación por parte del cliente de que la operación pueda ser ingresada o pueda ser ingresada para no ser tratada como una operación de factoring. ¿De acuerdo? Tenga bastante presente porque esto es algo importante que tiene que estar siempre en el momento de que sale la negociación correspondiente. ¿Correcto? Si no va a estar aceptado, cuando nosotros intentemos ingresarla, vamos a chocar con que la operación no va a poder ser realizada por parte de la empresa o entidad que nos vaya a brindar el servicio de factoring. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un factoring local, hablamos de una venta que se está dando, en este caso, a nivel nacional. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que podemos tener hoy día un cliente, ¿no? que se encuentra aquí, que atendemos aquí en Perú. Le hacemos una venta al crédito, ¿de acuerdo? Y lo primero que hay que hacer es que se debe cerrar la correspondiente negociación y establecer los términos de venta. Dentro de esos términos están, ¿no? El plazo que yo estime, más allá del precio, producto, modalidad de entrega, presentación, etcétera, para la operación de factoring se tendrá que considerar el que se vaya a dar un plazo determinado, ¿correcto? Por un lado y, por el otro, que la operación, que nuestro cliente aceptará que la operación pueda presentarse para factoring, ¿de acuerdo? Y es importante que ellos también estén conformes, o sea, hay una conformidad de su parte, porque aquí el riesgo de las operaciones de factoring no es tanto por el que vende, sino se evalúa, más que nada, al que compra. Algo que, un poquito más adelante, voy a detallar a profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso va, como bien decía, en primera instancia, de que cerrar la negociación y los términos de la operación. Luego de esto, definitivamente, el vendedor tendrá que seleccionar dentro del mercado local, los diferentes proveedores, o bueno, las diferentes entidades financieras o empresas financieras que brinden este servicio, viendo tal vez cuál le da una mejor tasa, cuál tal vez acepta sus condiciones, cuál trabaja con el sector, ¿de acuerdo? Hay que tener acá un poquito más, este, hay que tener acá un poquito más, este, de precisión correspondiente a esto. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día las entidades financieras sí lo brindan de forma transversal a los diferentes sectores, tamaños de empresa, ¿de acuerdo? De igual forma, en el caso de las empresas de factoring, habrán empresas de factoring, tanto empresas constituidas como fintes de factoring, que también están permitidas de realizar la operación, que tal vez atiendan a sectores específicos de la economía o segmentos específicos de empresas, ¿correcto? No todas las entidades, bueno, más que nada no todas las empresas de factoring me aceptan la realización de operaciones de factoring como tal. Yo tengo que ver cuál, no, entre las diferentes que existen, voy a elegir para la operación, ¿de acuerdo? Con las que ya trabaje, con alguna nueva, con alguna nueva que sea tal vez más competitiva, en darme lo relacionado a lo que pueda ser en función a la tasa o al porcentaje de adelanto que nos puedan facilitar. Entonces, bajo esa elección, habrá definitivamente también una evaluación por parte de la empresa o la entidad que me vaya a brindar el servicio de factoring, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tendré que presentar, ¿no?, entre los diferentes requisitos que puedan tener ellos para hacer la evaluación correspondiente de la operación e ingresar. Los requisitos son distintos de una entidad a otra. Hay entidades que pueden considerar por el nivel de ventas que yo pueda estar teniendo, el nivel de ventas que pueda tener con este cliente, la antigüedad de la relación en el tiempo que yo pueda tener, de igual forma, con este cliente. Entonces, lo que va a ser la empresa que me va de facto, más que nada en este caso, sea o la entidad de facto o la fintech de facto en que me vaya a brindar el servicio, va a agarrar y recibir esta información, ¿correcto? Y de igual forma, realizada su correspondiente evaluación de quién es el que, de quién es mi cliente, de quién es el que debe pagar en un plazo determinado de tiempo, para saber si puede o no asumir ese riesgo de dar el adelanto y ellos quedarse con el documento cedido para la cobranza, ¿correcto? Entonces, acá va a ser, por eso la empresa de facto de intento de entender esa potestad de, bajo sus propios recursos, hacer una evaluación o pedirle información al cliente para hacer, ¿no?, esta evaluación. Ese es uno de los canales también habituales. Otros lo pueden hacer incluso cuando, esto incluso algunos lo pueden hacer en ocasiones incluso, cuando no se presenta ya la operación. O sea, yo puedo presentar antes a mi cliente porque tal vez me parece interesante, ¿no? Me puede parecer bastante interesante. Yo puedo presentar a un cliente antes a la entidad para que lo evalúe antes de cerrar total la operación o puedo cerrar la operación, tener la conformidad de mi cliente, ¿no? Tener la conformidad de mi cliente, ¿no? La copter pot es tener la conformidad de mi cliente para realizar la operación de facto de, ¿de acuerdo? Y bajo esa premisa, ¿no?, ya ir con la factura autorizada y buscar una entidad que me quiera realizar la operación de facto de, ¿correcto? Entonces, una vez que la entidad o la empresa de facto de tiene la información correspondiente, ¿no?, determinada si es para ellos es el riesgo, ¿no?, de asumir ese riesgo de la sesión de cobranza, ¿no?, de esa cobranza por realizar, ¿no?, van a ser capaces de asumir ese riesgo o no, ¿de acuerdo? Eso, de igual forma, sea antes o con la factura en la mano, sea notificada a la empresa que está cediendo esta factura, ¿correcto? Para que pueda o no continuar con su correspondiente operación. Si, en base a la respuesta que tenga, ¿no?, el vendedor podrá concluir, ¿no?, concretar la sesión de los derechos o, en todo caso, ya sea continuar con la operación en entrega, ¿no?, o ceder la mercadea. Aquí es importante, cabe precisar que siempre va a tener, además de la presentación de este, además de la presentación del este, de la factura, presentar la correspondiente evidencia de que la mercadería fue entregada, ¿no?, fue entregada y fue recibida por parte de nuestro cliente, ¿correcto? Acá va a ser bastante importante porque va a haber una diferencia, ¿no?, va a haber una diferencia en este punto con la del internacional, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya se da esto, formalmente, ¿no?, se cede esta correspondiente factura, ¿de acuerdo?, y la empresa o la entidad que nos está realizando la operación de factuding nos adelantará. Habitualmente es un porcentaje, no llega a ser el 100%, no, nos va a adelantar un porcentaje de la importe de la factura que se está, que se ha presentado o que se está cediendo para la cobra, ¿correcto? Entonces, en este caso, va a ser importante siempre, ¿no?, que, este, también se vea qué porcentaje nos están adelantando y eso también va a ser un indicador para nosotros de qué tanto riesgo está asumiendo, ¿no?, la empresa de factuding con relación a nuestro cliente. Tal vez para una primera instancia puede ser, ¿no?, un monto demasiado alto, ¿correcto?, puede ser algunas empresas de factuding, dependiendo también del sector, no adelantan solo ciertos porcentajes, que puede ser un 90, 60%, otras que pueden ser también mucho, pueden adelantar un poco más, hasta tal vez un 80% de la factura. ¿He escuchado? Algunas tal vez pueden ser... No hay un porcentaje mínimo, pero realmente... O sea, no hay un porcentaje mínimo que se pueda exigir o negociar. ¿Por qué? Porque el riesgo lo está asumiendo la empresa o la entidad que nos va a realizar la operación de factores. ¿De acuerdo? Pero para nosotros debe ser, sí, un este... Debe ser una señal de atención porque de forma local, ¿no?, está habiendo... La entidad de factuding no está asumiendo tanto riesgo. ¿Es por el sector? ¿Puede ser por el sector? ¿O puede ser, este... tal vez por la propia empresa? A veces sucede eso, o sea, hay sectores que son un poco más riesgosos para poder, este... A los cuales se les puede hacer el correspondiente cobro. ¿No? ¿Por qué? Porque la... Tal vez el que puedan cumplir con el pago es... No se encuentra... ¿Cómo explicarlo de esta forma? No se encuentra totalmente asegurado. Hay actividades empresariales que son más riesgosas que otras. Entonces, bajo ese criterio también se brinda o se realiza el adelanto o la operación del adelanto. ¿Correcto? Si estoy en un sector que puede estar golpeado, que tiene una perspectiva, ¿no?, más negativa al desarrollo de su actividad, entonces, yo acá en esta parte, como empresa que va a realizar la operación de factuding, ¿correcto? O como entidad que va a realizar la operación de factuding, busco que reducir mi exposición al correspondiente riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, el adelanto va a ser menor el que yo vaya a otorgar. No hay un monto mínimo pedocado. Abajo de un 50%, ¿qué tan... ¿no? ¿Qué tanto puede ser este... ¿Qué tan atractivo puede ser para la empresa que está vendiendo y que va a ceder esta factura? ¿Correcto? Muy además de eso, la única forma en la cual yo puedo cubrirme el riesgo no solo está en el porcentaje que estoy tal vez dando de adelanto, ¿correcto? Como empresa o entidad de factuding, sino también la tasa que voy a cobrar con respecto a la aplicación, ¿no? Con respecto a la aplicación de que me están cediendo la factura, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente hay una tasa, hay un costo financiero de por medio de... ¿No? de ceder esta factura. Entonces, en este punto, yo también... También la entidad o la empresa de factuding va a agarrar y va a aplicar una tasa a medida que sea más riesgosa o la visual... o... por... la visualización del riesgo sea mayor, la tasa o este cobro financiero o este costo financiero va a ser mayor. ¿Correcto? Entonces, el empresario que cede esta factura va a tener... ¿No? va a tener un poco que evaluar entre lo que yo recibo adelanto y el costo financiero si... ¿No? Si yo voy a poder o no... o si yo voy a desear o no aceptar esta factura. ¿Correcto? Si no, tal vez tendré que buscar una alternativa que me cubra la necesidad que yo tengo de acuerdo de liquidez y tal vez a un costo financiero menor. tal vez tendré que girar y decir oye, bueno, yo quiero... yo como empresario quiero continuar con esta operación. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿No? Mejor me voy... Utilizo mi línea de crédito que pueda tener que me pueda salir mucho más barata. ¿No? Y ya yo sumo directamente el costo y no tengo ningún problema porque tal vez la entidad de crédito con la que tengo en línea sí me da la cantidad que yo necesito y no tengo que valiarme de una factura. ¿No? Que tal vez no cubre la necesidad de dinero que yo tengo. ¿Correcto? Entonces, esto es algo que se va manejando de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya se cede, se ve, ha visto todo esto, claro, tenemos que evaluar los costos financieros contra lo que voy a renunciar también en mi utilidad si me es mejor utilizar una factura o utilizar un crédito. O sea, yo lo evalúo. Todo lo que es relacionado a costos financieros yo tengo que compararlos. Pero también tengo que comparar qué situaciones porque no todos son iguales. ¿Correcto? Si yo soy una empresa que no tiene líneas de crédito ¿Correcto? aprobadas y tengo que ir puntualmente al banco para que me hagan un crédito y hay un proceso de evaluación ¿Correcto? Entonces, si yo estoy en la urgencia del tiempo contra el costo yo voy a tener que decir oye, no, en este caso mejor hago el factoring porque tengo estas facturas por cobrar de operaciones que ya están aceptadas por los clientes y que las puedo ingresar. ¿Correcto? Entonces, yo necesito el dinero o lo que vaya adelantando hoy. ¿Correcto? ¿Lo puedo complementar? ¿No? Yo tengo que hay un costo oportuno por uno o por otro lado ¿No? Reflejado en este costo financiero. Entonces, yo tendré que ver ¿No? Si luego complemento con un crédito si no me alcanza el dinero o si me alcanzó pues a buena hora. O si yo no requiero de la liquidez entonces ¿No? Puedo tener mantener mis facturas ¿No? Autorizadas para hacer la operación del factoring por parte de mi cliente ¿No? hasta el momento que yo pueda requerir la necesidad porque no siempre es pero es una alternativa que tengo es una alternativa que tengo mucho más rápido que tal vez si yo no tengo una línea de crédito o tengo una línea de crédito que me es más me es más costosa o me es más costosa definitivamente lo tengo como una alternativa a la mano pero definitivamente la que siempre siempre yo puedo va a jugar contra el tiempo o que contra el tiempo únicamente del plazo de crédito que se haya dado yo no puedo extenderme de eso ¿De acuerdo? ¿Ok? a diferencia de tal vez un crédito no un crédito agarro lo pido un día yo pido 90 días y yo lo voy a pagar 90 días pero por ejemplo yo si tengo una factura para descontar en el cual di un plazo de crédito de 60 y ha pasado un 30 definitivamente si en el futuro yo necesito volver la líquida únicamente va a quedarse con en base a los 30 días que estarían restando ¿Correcto? especialmente de cada hacia el cliente que es el que va a pagar ¿De acuerdo? entonces ya sé una vez que se cede la factura ¿De acuerdo? ¿No? esta una vez que se cede la correspondiente factura se recibe ¿No? el adelanto correspondiente ¿No? indicado por la empresa o entidad financiera y a la cual se el y el importe que definitivamente sea aceptado con de igual forma con el costo financiero que se va a incurrir ¿De acuerdo? y luego de eso se queda esa factura se queda cedida ¿Para qué? ¿No? para que cuando llegue su momento de pago el cliente no nos pague a nosotros sino ¿Correcto? le pague a le pague le pague ya directamente a la empresa de factura acá si de igual forma se notifica o se comunica la empresa o la entidad de factura que nos está brindando el servicio notificada al cliente que sus correspondientes que la factura que ellos adeudan ha sido cedida por una operación de factura y que ahora el pago lo tendrán que hacer ya no al que le vendió sino a la empresa que ha aceptado ¿No? que está este que ha aceptado el que le cedan esa cobranza ¿No? esa cobranza ¿De acuerdo? Entonces bajo esa bajo esa premisa una vez que hace el pago el comprador el nuestro cliente quien ha comprado o el comprador ¿No? lo que va a pasar es que la empresa de factoring ¿No? va a agarrar va a a a este a recuperar el adelanto que dio y de haber el saldo o no existía el saldo existente se lo transferirá ella al quien se dio la factura definitivamente de forma previa o forma posterior serán los descuentos correspondientes de los costos financieros o las comisiones en las cuales se incurra por la prestación del servicio una vez completado ese ciclo será por finalizada la correspondiente operación de factura correcto este es el caso del factoring local vamos a pasar al caso del factoring internacional ¿de acuerdo? en el caso del factoring internacional el principio de la la premisa inicial se mantiene ¿de acuerdo? quiere decir que hay en este caso pasamos de una empresa que vende pasamos a un exportador y en vez de un cliente tenemos un importador ¿de acuerdo? la premisa sea la misma hay una operación de por medio que se está dando con un final con un plazo ¿no? la cual se va a dar con un plazo de crédito ¿de acuerdo? pero esta operación ¿no? se va a agarrar y se va a ese se va a aceptar como factoring por parte del importador con la finalidad de que se pueda ceder con la finalidad de que se pueda ceder ¿de acuerdo? con la finalidad de que se pueda ceder ¿no? esta factura ¿de acuerdo? y nosotros vamos a el exportador pueda tener un adelanto para continuar con sus operaciones ¿de acuerdo? esto es importante ¿por qué? porque siempre nos va a permitir continuar operando o trabajando como empresa no correr ciertos riesgos en la parte tanto de beneficios como de ventajas vamos a profundizar un poquito más en estos puntos ¿de acuerdo? pero acá ya cambia la figura ¿por qué? porque ya no se da una única entidad la que nos la que forma parte de la operación pueden ser dos hasta tres que vayan a formar parte de esta operación de la correspondiente sesión de la correspondiente sesión ¿no? de esta factura entonces de igual forma como siempre es en todo tipo de operación tanto entre un exportador tanto un exportador como un importador van a tener que finalizar una negociación en la cual se van a establecer todos los términos en los cuales se va a llevar la operación de igual forma tendrá que finiquitarse el que no definitivamente la operación pueda ser ¿no? ingresada como una operación de factoring si no hay una conformidad por parte del importador por más que nosotros luego tengamos una factura al plazo y la llevemos una entidad de factoring ¿correcto? o una empresa de factoring o que nos brinda el servicio cuando ellos le consultan al importador van a decir no yo no lo acepto y la operación no va a poder realizarse entonces tenemos que estar bien seguros de que se acuerde con nuestro cliente del exterior ¿no? que se va a poder realizar una operación vía factoring ¿de acuerdo? entonces acá hay un par de consultas ya entonces por ejemplo acá hay una consulta ¿qué es más seguro? usar una empresa de factoring en un crédito bancario a ver esto lo voy a más adelantito vamos a hablar un poquito de esta diferencia ¿de acuerdo? dentro de tanto de las ventajas ¿no? dentro de los beneficios como las ventajas que tenemos al usar un factor ¿correcto? así que no hay ningún problema la voy anotando para tenerla presente entonces lo que nosotros tenemos aquí como bien decía tanto como todo ¿no? el exportador como el cliente su cliente al exterior van a tener que cerrar una negociación unos acuerdos y dentro de ellos tendrá que estar la correspondiente este la correspondiente aceptación de que esta de que esta venta que también definitivamente tiene que ser a plazo ¿no? es este se va a poder relevar ¿no? no si alguien este si 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 hay una necesidad ¿de acuerdo? de poder ingresar a una operación de factoring pues que se dé ¿correcto? y que definitivamente esta sea a plazo ¿no? es importante y siempre es muy recomendable que estos términos de negociación ¿no? de cierre de negociación ¿no? en el cual se establezcan estos términos y condiciones de la operación sean dentro de un marco de un contrato ¿de acuerdo? para que todo quede totalmente establecido ¿correcto? para que dentro de este marco quede total dentro de un marco legal ¿correcto? quede establecido todos estos acuerdos a los cuales se han llegado de ahí se podrán partir para hacer para mantener un orden y de igual forma partir para diferentes actividades de financiamiento porque únicamente un contrato me puede servir a mí como un orden de compra para un financiamiento por otro lado para tal vez en base a eso elevar poder realizar una carta de crédito o realizar una operación de facto de incesto está incluido dentro de los términos y condiciones ¿no? del contrato de entre los términos y condiciones del contrato a los cuales se ha llegado en base a la negociación que se tuvo ¿de acuerdo? de igual forma el exportador sea de forma siempre recomendable de forma previa no porque siempre es importante antes de cerrar una total operación con el envío a la mercadería con el envío a la mercadería del exterior que conozcamos quién es nuestro cliente en el exterior quién es al quién le estamos vendiendo porque no es lo mismo que yo venda de forma local y pueda reunirme con él saber dónde está verlo tener un mayor alcance a la información a que le venda a alguien que tal vez me está comunicando únicamente por correo que se está comunicando tal vez únicamente por vía telefónica ¿correcto? hay mayores riesgos pero de igual forma tenemos que tratar de recabar la mayor cantidad posible para poder conocer con quién estamos transando en este por diferentes por diferentes temas no únicamente el tema de que se me va a pagar o no sino si realmente es una empresa que existe ¿no? este porque o sea el primer riesgo está en que si me paga o no con respecto a que si me va a cumplir en el plazo que me dice ¿no? o en todo caso si yo también por otro lado ¿no? es una empresa que realmente existe y yo lo estoy enviando a alguien que realmente me está comprando y no tal vez me vaya a caer en una posible estafa ¿no? que si es una empresa que tal vez tiene experiencia o conocimiento del producto que me está comprando para evitar tal luego de algún tipo de desacuerdo ¿no? se evalúa este si hay algún tipo tal vez de desacuerdo comercial porque a veces en estas situaciones hay conflictos comerciales cuando una de las partes no sabe totalmente la parte de la operación oye van desde el producto puede pasar por los términos negociaciones de pago hasta ¿no? temas que pueden ser de índole aduanero o logístico o sea ambas partes tienen que conocerse bien y conocer la operación que están realizando y apoyarse en las correspondientes en sus en las correspondientes partes ¿no? en las correspondientes partes ¿no? si este apoyemos en las correspondientes partes que nos permitan a nosotros concretar la operación en total no únicamente el financiamiento sino la operación y la exportación en general ¿correcto? entonces como parte de esto nosotros para poder acceder ¿no? una vez que ya tengamos cierta información de nuestro cliente para acceder o poder realizar la operación de facto y acceder al adelanto no vamos a tener ¿no? que ver vamos a tener que ver un poco ¿no? vamos a vamos a tener que ver ¿no? que pasar esta información hacia el la entidad que no va a realizar la operación ¿de acuerdo? entonces cuando tenemos una operación que va a una a la entidad que va a realizar la operación ellos también van a tener que elevar ¿no? vamos a tener que ver la correspondiente este vamos a tener que pasarles información y la empresa de facto que hayamos elegido y que también igual forma desee realizar la operación desee realizar nuestra operación va a tener que ver ¿no? definitivamente que puedan dar a evaluar quién es el que nos debe en el exterior porque ellos van a asumirse al riesgo de acuerdo de aceptar que se les ceda a ellos el pago a futuro de esa operación de facto entonces tendrán que hacer más evaluaciones ¿por qué? porque es un cliente del exterior es aquí donde aparece muchas veces la figura de una una cuarta un cuarto jugador dentro de la operación que va a ser lo más posible será ¿no? lo más posible es que sea un socio o un aliado ¿no? en el país donde se encuentre nuestro comprador del exterior ¿no? entonces pasamos que definitivamente el viendo en el punto 3 ¿no? se solicita el servicio de facto de igual forma a una empresa o un factor del exterior ¿de acuerdo? con el que él va a tener que en el cual él tendrá que apoyarse para recabar la información ¿no? con respecto de quién es este cliente ¿no? del exterior y si se puede asumir el riesgo de pago por parte de él ¿de acuerdo? entonces la entidad del exterior también de igual forma podrá tener bajo sus propios recursos información ¿no? o en todo caso no estoy explicando cada uno de los puntos dentro de la misma figura ¿correcto? la diapositiva no se ha quedado congelada sino dentro del mismo gráfico se está explicando cada uno de los puntos muchas gracias entonces bajo esta premisa es el factor importador ¿quién agarrará? ¿no? es este es el factor importador ¿quién? ¿no? va a agarrar y revisará en el exterior quién es el que está haciendo quién es el cliente ¿no? quién es el cliente y quién es el que está haciendo la operación de importación ¿de acuerdo? para asumir el riesgo lo revisará definitivamente mediante centrales de riesgo se va a dar una evaluación puede pedirle información financiera para realmente conocer quién es ¿no? quién es y si es sujeto a crédito ahora eso es por un lado porque hará el mismo trabajo de cada empresa que haría la empresa en el país si fue una operación local pero además nuestra entidad o empresa que nos vaya a prestar servicio va a hacer va a hacer una evaluación del riesgo con respecto al país a eso le tendrá que sumar a la diferencia de una local donde vemos donde es únicamente uno que ve todo lo entorno a la empresa pues ahora se le va a tener que sumar no el riesgo del país correspondiente no todos los países correcto por diferentes temas son presentan las mismas condiciones de riesgo puedo tener riesgos económicos así como también riesgos políticos o riesgos legales o jurídicos ¿por qué? porque las condiciones en cada país son diferentes los procesos en cada país son diferentes y al momento de que uno al momento de que el exportador se dé la cobranza ya es él la empresa que nos está prestando el servicio ¿no? o las que están aceptando la operación de factoring ¿de acuerdo? las que asumen el riesgo de luego realizar el proceso de cobranza entonces si yo estoy viendo que me están presentando una factura tal vez para realizar una operación de factoring de un país con riesgos ¿no? con riesgos económicos pues puede ser que el costo financiero sea superior que el adelanto no sea que yo no pueda adelantar la operación que nos adelante un porcentaje importante de la operación ¿de acuerdo? o en todo caso que yo no desee tomar en todo caso el riesgo con ese país no todos son iguales habrá entidades que si lo asuman habrá entidades que no lo asuman ¿me pueden confirmar si se logra escuchar nuevamente todo bien? tengo un mensaje que dicen que no se escucha ¿me pueden confirmar? si se escucha Juan Carlos ok correcto gracias ya entonces complementar respondiendo un poco a la consulta que está aquí por ejemplo si la evaluación del riesgo país la va a hacer la empresa de factoring del exportador él es el que lo hace porque él va a entablar un contacto con una empresa en el exterior pero de igual forma va a estar sujeta ¿no? a esa empresa ¿no? algunas o sea siempre el factor del riesgo país va a estarle por medio definitivamente y eso va a ser algo que va a tener que evaluarlo nuestra empresa la empresa de fact la empresa o entidad que nos vaya a prestar el servicio de factoring aquí en el país ¿no? en el caso de la situación financiera se puede apoyar en la empresa de factoring del exportador ¿correcto? pero eso no quita que de igual forma él nuestra empresa local tenga ciertas consideraciones para la evaluación terminan apoyándose ¿correcto? pero eso no quita que él pueda tener su propio criterio porque no todos los criterios a veces están totalmente uniformizados ¿correcto? hay que tener bastante presente eso ¿ok? en materia de riesgos en materia financiera la evaluación de riesgos no está uniformizada hay entidades que pueden aceptar un poco más de riesgo hay otras que no hay otras que sí trabajan con ciertos sectores hay otras que no trabajan con ciertos sectores hay unas que trabajan con ciertos segmentos no con ciertos segmentos con ciertos segmentos empresariales hay otras que no trabajan con ciertos segmentos empresariales hay unas incluso que trabajan con ciertos productos hay otras que no trabajan con ciertos productos yo puedo estar dentro del sector agroexportación suponiendo como un ejemplo habrán empresas de facto que tal vez productos procesados hacia alimenticios de acuerdo que tienen cierto pedido de educación tal vez si lo acepten como una pensión pero una operación que tal vez con productos pedecibles con un menor tiempo yo no asuma ese riesgo de acuerdo van a haber diferentes definitivamente evaluaciones que se van a hacer de acuerdo entonces una vez que pasa todo este proceso de acuerdo de igual forma si ya se concreta el envío o la entrega de la correspondiente de los correspondientes bienes en algunos casos algunas entidades también hacen factoring de servicios internacionales servicios y una vez que se evidencia que la mercadería se envía se entrega o el servicio se presta correcto nosotros con la factura correspondiente indicando el plazo de crédito cederemos correcto hacia la entidad o la empresa que nos está realizando aquí en el país la operación de factoring la correspondiente operación por el lado de ellos ellos de esa forma también se le dan eso hacia la empresa ¿no? que está hacia su par que esté en el exterior ¿de acuerdo? una vez realizado esto se da a la empresa de factoring local la que nos haga nosotros el adelanto ¿de acuerdo? como bien decía el adelanto se ha realizado y luego de eso también habrá un costo financiero que puede ser al inicio o final de la operación ¿no? más sus comisiones correspondientes o relacionadas ¿de acuerdo? entonces igual que toda operación ¿no? una vez que pasa o se cumple el plazo de tiempo en el cual tenía que realizarse se va el ya nuestro cliente no nos paga directamente nosotros tiene que pagarlo a través de la cadena ¿de acuerdo? en la bajo la cual se ha realizado la operación de factoring entonces él le pagará al exterior o tal vez le indicarán que pague directamente a la empresa o entidad acá local dependiendo de la negociación no todas exactamente son iguales ¿de acuerdo? depende de cómo se estructure porque va a depender de la empresa local qué contacto o qué alcance tiene ¿correcto? a veces no necesariamente es una única forma entonces una vez que él haga el pago de igual forma el pago lo va a recibir la empresa que aquí nos brindó el servicio no la empresa que nos brindó aquí el servicio ¿de acuerdo? y una vez correspondiente a eso y una vez correspondiente a eso no definitivamente de haber el saldo correspondiente con relación al adelanto no se da abonado nos va a ser abonado en cuenta ¿correcto? entonces acá hay que tenerlo bastante presente esto ahora las empresas de factoring a diferencia únicamente de las entidades de factoring se mueven incluso de forma internacional hoy en día tenemos empresas que tal vez prestan servicios en otros países buscando clientes para hacer operaciones de factoring aquí de forma local ¿por qué? porque a veces llegan con el alcance de sus clientes ¿no? tal vez ellos hacen ya operaciones de factoring con sus clientes en su país ¿de acuerdo? y salen al exterior a buscar quiénes son los proveedores ¿no? los posibles proveedores de su cliente ¿de acuerdo? ¿por qué? porque definitivamente no necesariamente siempre el cliente del exterior es un consumidor final ¿no? puede ser tal vez un retail puede ser un distribuidor puede ser una industria entonces él luego también hace operaciones de factoring las hace factoring local y si su empresa que le brinda el servicio tiene un alcance internacional puede girar y ver no oye dícame quiénes son tus proveedores y tal vez no yo puedo buscar estos proveedores y hacer la operación de factoring con él con la finalidad de que tú puedas tal vez acceder a un crédito porque tal vez hoy no lo tienes entonces este tipo de cosas se dan es el factoring de forma local como internacional nos va a permitir esto ¿de acuerdo? entonces una vez que se cierra todo el circuito correspondiente y se abona el saldo final la operación queda finiquitada ¿correcto? ahora vamos a pasar como bien decía a la parte de los beneficios que se tienen como factor ¿de acuerdo? como bien indicaba en un inicio siempre va a ser una opción para acceder a capital de trabajo para financiar la continuidad de las operaciones de la empresa es algo que nosotros por hoy en día tenemos siempre hay esa necesidad o sea tenemos que continuar va a haber gastos en la empresa hay costos hay gastos que asumir entonces como bien decía aquellas operaciones o aquellas facturas que se dan a plazo las podemos convertir en cualquier momento si estas han sido aceptadas para realizar factoring las podemos convertir en liquidez o bajo un costo financiero las convertimos en liquidez mucho más rápido sí que tal vez pedir un crédito nuevo a una entidad en la cual nos va a pedir muy probablemente lo más seguro es que nos va a pedir nos va a hacer una evaluación financiera nos pedir información financiera y si tal vez en ese momento no la tengo lista o va a demodar porque es una evaluación también demoda pues entonces algo más rápido puedo convertir en efectivo estas cuentas por cobrar ¿de acuerdo? siempre y cuando como bien indicaba estén pendientes todavía de pago ¿no? ¿mejor de la gestión de arriesgo crediticio dentro de la empresa? sí ¿por qué? porque hoy en día el mercado es este los mercados son bastante complejos y cambiantes y encontramos diferentes competidores ¿de acuerdo? entonces bajo esto vamos a encontrar un mercado donde hay una hay este no una obligación tácitamente establecida o explícitamente establecida pero que el mercado técnicamente nos va a obligar a que tengamos tal vez que vender a crédito para no perder competitividad frente a clientes ¿por qué? porque podemos encontrar ciertos mercados donde nos van a decir oye yo cuando compro este producto siempre es a un porcentaje del crédito o es al crédito ¿correcto? mientras que tal vez hay mercados que se manejan totalmente al contado ¿correcto? no hay otros que sí van a cerrar el crédito entonces si yo no estoy acostumbrado a vender el crédito oye ¿qué es lo que hago? yo no puedo ofrendarme a pedación ¿correcto? y yo tampoco no voy a tener tanto de forma local como de forma internacional el total o pleno conocimiento de quién va a ser mi cliente ¿no? porque si yo voy a decir no yo solo tal vez vendo este al contado pues no yo hay operaciones que no van a darse y si yo le vendo crédito a todo el mundo sin tal vez conocer quién es pues voy a tener incumplimientos de pago no únicamente decirle que sean empresas de que no existan sino que son empresas que no pagan a tiempo ¿correcto? entonces si yo hoy me programo y digo bueno voy a vender al plazo voy a venderle al crédito a esta empresa ¿correcto? entonces le digo le doy ya te voy a dar 45 días te voy a dar 60 días ¿correcto? como hoy en día tal vez estamos viendo un poco más al mercado para el pago a los proveedores ¿correcto? de forma local entonces si se está volviendo por ejemplo a 60 días y yo digo o bueno a 90 días tengo que hacer ciertos coros tengo que hacer ciertos este voy a recibir ciertos a los 60 días voy a recibir ciertos pagos entonces a los 90 días puedo comprometerme con ciertos a los 90 días puedo comprometerme con ciertos pagos ¿correcto? entonces yo tendría en mi visión de negocio no debería tener problema pero ¿qué pasa cuando oye llega el día 60 65 70 80 90 yo tenía que pagar ¿correcto? ya no tengo ya no está ese ingreso ¿correcto? por más que le hago seguimiento por más que le cobro oye ¿qué hago? ¿qué pasó? entonces yo este tipo de servicios dado que se realiza una evaluación de quién es el cliente nos permite a nosotros saber oye ¿yo puedo confiar o no confiar en qué va a pagar? realmente para mí como empresario debe ser una alerta que yo quiera descontar tal vez o quiera hacer a cobrarse una factura y no me lo rechacen por el riesgo país no me lo rechacen por el sector no me lo rechacen por la empresa porque lo que yo estoy teniendo es que tengo un cliente definitivamente que no paga tiempo o no paga o puede tener problemas financieros y por eso tampoco no paga entonces yo voy a asumir ahí un riesgo de impago ya no el riesgo de impago ya no lo va a asumir la entidad de factores porque ya me dicen que no van a realizar la operación si yo quiero seguir con la operación oye yo voy a asumir ese riesgo ¿qué es lo que puedo hacer? ¿cómo me puedo cubrir? ¿qué puedo hacer más? ¿correcto? bueno voy a tener que revisar que mi contrato establecer un contrato ¿por qué? porque si él no me paga a tiempo voy a ver cómo tengo que conseguir esos fondos para cubrir si luego no puede pagarme ¿cómo hago para gestionar una cobranza? tal vez sin necesidad de una forma judicial ¿qué tanto me va a demandar? ¿qué tanto me va a demorar eso? yo voy a tener que evaluar ahí realmente o voy a tener que negociar oye tu operación no entra a factores no necesariamente decirle a él no pero no puedo no te pones una mala condición oye al menos al momento de contraentrega ¿correcto? me adelanto es un porcentaje mínimo si yo quiero seguir con la operación voy a tener que evaluarlo voy a tener que ver qué riesgos asumo como empresa ¿de acuerdo? y bajo esa premisa definitivamente voy a tener que tomar la decisión de realizar o no la operación ¿de acuerdo? otro beneficio que se tiene cuando realizamos una operación de factores es que de igual forma nos va a permitir expandir las operaciones y nos da una herramienta adicional en la negociación ¿por qué? como bien decía hoy ¿no? en el mercado internacional hay mercados donde se dan a crédito o hay clientes que te van a pedir crédito y van a buscar mediante eso diferenciar con quién trabajan o quién no entonces bajo esa premisa yo le digo oye tú quieres crédito este es un mercado la mayoría acepta crédito o veo que es un vaso tal vez una venta importante correcto a un buen precio entonces yo evalúo todos esos y le digo está bien ¿quieres crédito? me programo le digo sí pero vamos con la operación de factura vamos con la operación de factura o sea ¿me aceptas? ¿quieres crédito? está bien te puedo dar crédito de 32 pero ¿me aceptas la operación para factura? ok yo te evalúo veo que pasas la empresa que me va a realizar la operación de factura y me dice yo no tengo problemas en aceptar que me sea la sesión de esa factura ok entonces yo puedo ir tranquilo ¿por qué? porque si yo necesito el dinero en menos plazo lo puedo adelantar si yo necesito el dinero de hoy lo puedo adelantar contra un costo financiero pero concreté la venta concreté la operación ¿correcto? y reducir el riesgo tanto como ¿de acuerdo? y de igual forma también así como existen beneficios del factoring van a haber ciertas ventajas que yo voy a poder tener ¿de acuerdo? para empezar cuando uno realiza una operación en el factoring la que es sin recursos porque por ahí van a escuchar muchas veces la operación de factoring con recursos la operación de factoring con recursos es técnicamente una evaluación del que está vendiendo la que debe darse como normalidad es la operación de factoring sin recursos ¿por qué? porque el riesgo del que está adelantando el riesgo de pago del que adelanta el dinero de la empresa o entidad de factoring ya no es el que emitió la factura sino es el que es el que debe pagar ahí cambia ¿correcto? por eso las operaciones de factoring no se reflejan como deuda para el que está vendiendo ¿correcto? ya no se refleja como deuda ¿correcto? entonces dado que ya no se refleja como deuda ¿no? me libera a mí el que mi capacidad de endeudamiento cada empresa siempre tiene un límite de endeudamiento toda persona sujeta crédito tiene un límite de endeudamiento ¿correcto? entonces si yo siempre voy a estar financiando tal vez algunas de mis operaciones y yo tengo otras necesidades voy a tener que esperar a liberar línea para poder tener más crédito entonces bajo esta premisa ¿correcto? el adelanto de estas facturas a crédito me permiten a mí no endeudarme no finance no endeudarme contra mis recursos sino endeudarme contra cuentas por cobrar ¿correcto? contra eso es con lo que se me adelanta como bien decía también me permite otra ventaja es ya por otro lado de igual forma se tiene que nos va a mejorar la carta de clientes ¿correcto? entonces yo cuando ya comienzo realizar la operación de factoring y definitivamente en primera instancia lo hice para reducir un poco el riesgo de incumplimiento de pago ¿de acuerdo? yo voy a poder ir solidificando mi relación comercial en diferentes mercados con mis diferentes clientes sean mercados locales así como en el exterior yo voy a poder solidificándolo de esta forma ¿correcto? ¿por qué? porque hoy le vendí pagó a tiempo hubo una buena tasa un buen un buen porcentaje de adelanto entonces bajo esta premisa ¿de acuerdo? bajo esta premisa este bajo esta premisa definitivamente yo agarro y puedo continuar trabajando el crédito con este cliente ¿de acuerdo? porque paga tal vez me va a pedir un importe mayor puedo vender más ¿no? entonces me va a permitir establecerme de alguna forma mejor en el mercado con la seguridad ¿no? de que esta relación con este cliente va a ser más sólida y que voy a tener una alternativa para poder manejar recursos obtener obtener liquidez y reducir ese 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 riesgo de impago de igual forma nos permite optimizar la disponibilidad de liquidez para las actividades de la empresa como bien decía el factor de la liquidez es muy importante y así la velocidad con la que a cual nosotros podamos tener el acceso a ello ¿de acuerdo? ¿por qué? porque a veces lo que sucede ¿de acuerdo? es que como bien decía yo puedo tener una necesidad todita no necesito pagar me llega una nueva orden de compra y no tengo liquidez no tengo una línea de crédito no pueden poner tal vez este no puedo no encuentro en la caja no encuentro los recursos no hay una cobranza que ya esté por llegar no tengo una línea de crédito aprobada entonces si yo voy por un crédito voy a pasar una evaluación que tal vez me pueda llevar una o dos semanas tal vez un poquito más dependiendo de la entidad ¿de acuerdo? dependiendo de lo que yo tenga que ver o armar o estructurar información porque yo cuando voy a una entidad a pedir un crédito o sea no voy solamente si yo si voy a pedir una información no tengo una línea voy a tener que presentar información financiera ¿correcto? y si no tengo información financiera tengo que prepararla ¿de acuerdo? pero si tengo facturas oye facturas que son a crédito que han sido aceptadas que están pendientes de pago entonces las puedo convertir mucho más rápido en liquidez ¿de acuerdo? por otro lado de igual forma cuando ya nosotros cedemos ¿correcto? cedemos lo correspondiente a la a la cobranza cedemos esta cobranza a la factura en la operación de factoring también nos ahorramos algunos sobrecostos que en varias ocasiones pueden ser elevados por procesos de cobranza ¿correcto? ¿por qué? porque cuando yo no manejo bien y no sé bien quién es el que le vendí a plazo si yo tengo que iniciar un proceso correspondiente de cobranza no es únicamente ir y protestar la letra o ir y protestar la actúa ingresar no únicamente a reportar la cámara de comercio ¿no? voy a tener definitivamente ¿no? voy a tener definitivamente que iniciar un proceso judicial un proceso judicial que tanto de forma local como extranjera ¿no? puede demudar ¿correcto? puede demudar este un periodo de tiempo ¿de acuerdo? y definitivamente ese periodo de tiempo se va a reflejar en un costo ¿no? en un costo de una asesoría una contratación de un servicio jurídico o legal ¿no? para que se realice para que este proceso cobranza se realice o se lleve a cabo ¿correcto? esto es algo que siempre hay que tenerlo presente a veces existen en las operaciones financieras o en las operaciones diferentes mecanismos que tienen que ir buscando que reducir caer en estas situaciones de impago desde el aseguramiento o cuando sale a nuestro cliente hasta productos financieros o productos legales ¿no? o productos legales que definitivamente no este me reduzcan a mí esa situación en la cual no me vayan a pagar ¿no? y definitivamente estas situaciones no me cuesten igual o más del final de la venta que tuve ¿no? porque definitivamente a veces ¿qué es lo que sucede? yo poniendo una hay empresas que por ejemplo hacen una venta local de 5.000 soles le dan un crédito al al este le dan un crédito a su cliente por ejemplo ¿no? y en este caso cuando no llega el momento de impago el cliente por A o B motivo ya no te este no te no te quieras hacer el pago se demora te dice que no tiene que está que está perdiendo que ahorita no tiene recursos y te patea 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 el proceso judicial ya tú quieres cobrar 5.000 soles ¿no? ¿cuánto te va a costar un abogado? ¿cuánto tiempo te va a costar llevarlo? ¿no? por un proceso judicial ¿no? no es poco tiempo ¿no? no es poco tiempo necesariamente ¿no? por ejemplo en algún momento siendo un poco más eficiente por ejemplo hay algunos juicios teniéndole tipo ejecutivo se estableció que más o menos las entidades financieras demoraban con un pagadí firmado demoraban alrededor de unos 5 años en poder recuperar esa cobranza siempre y cuando todos los documentos estuvieron correctos, de no estar correctos o formalizados ciertos documentos, el juicio podía demorarse hasta 10 años entonces imagínate ese costo ese costo en asesoría o en asesoría judídica o legal en la contratación de un abogado para que te sirva para que te siga todo el proceso entonces finalmente te va a salir más caro que dar por perdidos esos 5 mil soles, entonces antes de que pase esto, porque tampoco no es el punto de decir, oye ya no me pagan, ya perdí 5 mil soles ya ok, no, hay que tratar de asegurarnos y buscar que reducir el riesgo de impago tanto o de la mayor de la mayor forma posible que se pueda de igual forma nos va a permitir un ordenamiento de ventas a crédito ¿por qué? porque cuando nosotros vamos ingresando o siempre podemos trabajamos con operaciones de factoring para este tipo de control en el momento de ceder ya no tenemos que estar muchas veces atrás de las cobranzas correspondientes ¿por qué? porque ya al momento que le hemos cedido ya es la empresa que ha aceptado las facturas la que va a estar atrás con los recordamientos o con la cobranza ¿no? con el recordatorio con las cobranzas correspondientes hacia el deudor ¿no? porque ahora le debe a él ya no le debe a nosotros como empresa le debe al que me va a aceptar la presión de factoring entonces él va a estar más atrás ¿no? entonces nuestras facturas se van a pagar a tiempo si hay un saldo nos van a venir ¿correcto? si vamos a disponer de la liquidez entonces todo este tipo de cosas a nosotros nos van a permitir ordenarnos también entonces yo puedo ordenarme y saber contar ¿no? saber cuándo voy a poder contar ya con cierta liquidez ¿no? o cuando ya este me están cancelando ciertas facturas estoy un poco más ordenado ¿de acuerdo? entonces con todo esto tanto en ventaja en beneficios como ventajas ¿no? de comercio del factoring es lo que lo que está ya alcanzando ¿de acuerdo? como un adicional está apareciendo bueno más que apareciendo está dinamizándose un poco más también las operaciones de confirming local e internacional en el caso de las operaciones de confirming son una figura inversa en o sea es una figura inversa en la cadena de con relación al factoring mientras que en el caso del factoring me financian al que me debe para darme a mí un adelanto en el caso del confirming me financian a mí en el caso del confirming me financian a mí los pagos que yo tenga que realizarle hacia algún proveedor que yo pueda tener ¿de acuerdo? la figura de igual forma se va a repetir pero en este caso ¿de acuerdo? más que nada se va a evaluar quién soy yo como una evaluación de un factoring no con recursos porque en este caso soy yo soy yo el empresario que compra quien va a asumir ¿no? quien es el el riesgo ¿no? del cumplimiento del pago pero definitivamente si yo tal vez no le puedo pagar a mi proveedor ¿correcto? la entidad que me presta el servicio de confirming es quien le va ¿no? entonces es quien este nuestra entidad ¿no? quien nos está brindando el servicio es la que va a adelantar el pago correspondiente ¿de acuerdo? están apareciendo bastantes opciones también es una alternativa especialmente para todas aquellas empresas ¿no? para todas aquellas empresas ¿no? que este para todas aquellas empresas que tengan pagos pendientes con proveedores y tal vez no puedan analizarlos en el momento ¿correcto? con esto daría por final y con esto estaría dando por finalizar la correspondiente presentación en el caso de haber algunas consultas quedamos bien gracias Juan Carlos por tu presentación el público si ha estado bastante activo en el chat y antes de ceder el pase a las preguntas invitarlos nuevamente a que puedan aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para que puedan también colocar las preguntas restantes ¿sí? voy a proceder al más seguro usar una empresa de factoring o crédito bancario ¿alguien en la audiencia nos podría decir si ha recorrido algún riesgo? a ver con respecto a esta consulta si lo vemos desde la perspectiva del que está este de la empresa que emite la factura definitivamente los costos y la naturaleza de cada una de las operaciones es diferente en el caso del factoring como ya indicamos no al momento de que nosotros cedemos la cobranza el que asume el riesgo del pago ya es quien nos acepta la operación o sea la empresa o entidad de factoring en el caso de un cuando nosotros pedimos un crédito quien asume de acuerdo el riesgo del impago es la entidad que nos da el crédito pero en ese caso nos va a valor a nosotros nos va a valor quien es nuestro cliente ¿no? correcto por otro lado cuando se dan estas situaciones de impago por parte de nuestros clientes en el caso del factoring de haber sido un factoring sin recursos ya es más la entidad que aceptó el riesgo ¿no? de impago o sea la empresa de factoring o la entidad de la empresa de factoring quien este quien ya se encarga más del proceso de esta cobranza ¿de acuerdo? ya ellos quienes quienes se den quienes quienes cobran ¿de acuerdo? entonces ya el riesgo para mí ya no es tanto si él paga o no en ese momento o si él se atrasa sin embargo por el lado de un crédito cambia la figura ¿por qué? porque si mi cliente supongamos que yo le dé crédito se atrasa la entidad financiera o el que manda el financiamiento para él es una situación indiferente porque el que debe soy yo no es mi cliente debo yo como empresa ¿correcto? bien de acuerdo la siguiente pregunta por parte de Melisa Castilla nos menciona en una operación de factoring de exportación ¿quién debe asumir los gastos bancarios? ¿el exportador o el importador? disculpa ¿podrías repetirlo? sí en una operación de factoring de exportación ¿quién debe asumir los gastos bancarios? ¿el exportador o el importador? ya a ver eso puede estar establecido dentro de los términos o acuerdos no necesariamente va a estar determinado eso es lo que llega como negociación puede ser gastos por cuenta de este depende como bien digo la negociación y cómo se ha llegado ¿por qué? porque por ejemplo hay algunas negociaciones en las cuales yo no vendo el crédito yo como exportador no vendo el crédito no yo no vendo el crédito pero mi cliente me dice oye sabes que yo necesito que me vendas el crédito ingresa a la factoring evalúame a mí me dan las empresas ok le digo ya pero los costos financieros y las comisiones que puedan haber dentro de la operación de factoring las asumes tú no las asumo yo y lo dejamos dentro del acuerdo en los términos y condiciones de la negociación oye yo necesito de que este la operación yo yo necesito que la operación ingreses a exportación si el poder de negociación es más fuerte mi cliente y me dice oye sabes que yo compro siempre el crédito de acuerdo no hago factoring nadie me lo pide pero si tú quieres que lo realicemos ok sabes que lo vamos a hacer pero las comisiones en las que puedan estar incurrida la operación no las asumo yo las asumes tú de acuerdo no ok en ese caso se da cuenta el que está asumiendo la operación no o en todo caso sabes que oye a ambos nos conviene la operación que sea el crédito tú lo vas a poder adelantar yo te acepto el factoring pero cada quien paga sus comisiones ok compartimos estos son en el caso de las operaciones de factoring si los podemos poner algunos lo ponen dentro de la factura otros los ponen para los momentos de pago en las operaciones de comercio de medios de pago que son netamente bancarias correcto de igual forma lo puedes marcar al momento que hagas operación lo haces en una carta de crédito lo haces en una cobranza lo haces en una transferencia definitivamente en base a lo que han acordado las partes se establecen en las comisiones pero eso es totalmente una negociación entre ambas partes dependiendo en lo que vayan a haber acordado correcto la siguiente pregunta ¿me escuchas? ¿me llegan a escuchar? la siguiente pregunta es un parte de Alexander Díaz por favor si podrías repetirlo porque un poquito que te he perdido la señal de acuerdo sí la siguiente pregunta es por parte de Alexander Díaz nos menciona ¿qué es más conveniente con FIMIN o crédito bancario para acceder a liquidez para un comprador? como bien indicaba la elección de una de una operación va a ir de la parte en el caso del porcentaje que puedan adelantarme o de importe que yo pueda obtener el costo financiero que va a tener el que me aprueben una operación o no correcto y la velocidad con la que yo pueda conseguir ¿de acuerdo? si yo tengo una línea de crédito que me sale mucho más barata ¿correcto? en ese caso lo adelanto lo adelanto sin mayor inconveniente si no tal vez una operación de CONFIRMING ¿no? pero hay que tener en cuenta que las operaciones de CONFIRMING también pasan por una evaluación de quién es el que a quien se le va a pagar ¿no? hoy en día ¿no? hoy en día la operación de CONFIRMING se evalúa a quién a quién se le está pagando quién es el que el proveedor ¿correcto? y a él muchas veces se le da una línea de CONFIRMING ¿no? viendo su capacidad de pago también de esa parte en sí en esa parte también este es contra la que se cuelgan ¿no? definitivamente el el que es este el proveedor definitivamente también va a este va a ser evaluado de igual forma se va a evaluar quién se está facturando ¿no? porque hoy en día también se ve de esa forma para que yo pueda descontarlo de alguna u otra forma saber quién es el que este a quién se le está dando de quién se está cubriendo el riesgo ¿no? definitivamente se analiza quién es la cartera de proveedores en el caso de las operaciones de CONFIRMING oye yo analizo tu cartera de proveedores ya está bien lo voy a asumir por el riesgo de que de 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 que tú de 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 ti como como proveedor quiénes son tus quiénes son este quiénes son tus clientes ¿no? y en base a eso es que será una línea CONFIRMING o no ¿correcto? ¿no? si hay alguna otra consulta si tenemos una última pregunta por parte de David y nos menciona ¿cuáles son las recomendaciones o un listado de instituciones que brindan FACTORING? lo recomendable en el caso de las todas las instituciones que ustedes puedan considerar para que les brinden un servicio financiero son aquellas que se encuentran registradas ¿no? dentro de la SBS ¿correcto? o existen hay entidades que son totalmente reguladas y hay otras que no pero sin embargo tienen cierta supervisión dentro de lo que es este al alcance de lo que es la SBS si no afiguran la SBS pues están asumiendo un riesgo ¿no? el que desean contratar o no ese servicio financiero lo recomendable es que vayan a la SBS vean las instituciones que puedan que brinden los servicios de FACTORING ¿no? o ¿no? y ahí en esa lista ustedes puedan discernir con cual de ellas desean trabajar ¿correcto? en el caso de las entidades financieras ¿no? como ustedes ya saben estas para operar local nacionalmente ¿no? tienen que tener ya tienen un nivel de supervisión y un cierto y se encuentran reguladas ¿correcto? entonces ellas ya pasan ya un filtro pero si ustedes no van a trabajar con entidades financieras y yo quiero trabajar con empresas de FACTORING oye dentro de la SBS hay un espacio donde indica que empresas de FACTORING ellos tienen registrados ¿correcto? entonces bajo esa yo ya discerné no veré con qué empresa quiero trabajar ¿no? una que sea más conocida una que sea más confiable ahora no solo están empresas de FACTORING sino también están las fintes de FACTORING registradas ahí mismo ¿correcto? entonces para que ustedes puedan ver con quien deseen trabajar ¿correcto? bien gracias Juan Carlos por tu disposición esta mañana nos has dado bastantes puntos claves e información sobre el tema de FACTORING local e internacional medida para el público no las únicas palabras es nuevamente agradecer su presencia en estado del día de hoy y de igual forma siempre recalcarles que se tienen que evaluar tanto las acciones que como empresa hagamos las acciones comerciales las acciones operativas también las acciones financieras y dentro de las acciones financieras está conocer ¿no? o tener presentes las diferentes alternativas ¿no? de financiamiento que podamos tener en el mercado para que en base a saber cuál de ellas nos conviene más en un momento determinado para una determinada operación podamos elegirlo ahora para poder darle sustento a esta elección también de igual forma debemos ver bien que como empresa estemos contemos con toda la información y que sea una buena información ¿correcto? y para eso hay que llevar una buena gestión financiera ¿de acuerdo? y para llevar una buena gestión financiera yo tengo que tener como bien indicó ¿no? hay que de igual forma tener muy hay que tener ordenada la empresa hay que tener información y en base a eso ir sabiendo cómo vamos manejándola no es únicamente o sea es bastante importante saber el manejo comercial y operativo de la empresa que tengamos pero definitivamente ¿no? también va a ser bastante necesario que financieramente hagamos una buena gestión porque si no los dos primeros esfuerzos a los cuales muchas empresas le dedican bastante ¿correcto? vayan a verse afectados ¿correcto? nuevamente muchas gracias a todos ¿no? muchas gracias por la invitación en el día de hoy